En el siguiente informe conozca sobre el entrenamiento militar que se realiza en la Brigada del Oro, donde además algunas mujeres han optado por desempeñarse en las actividades físicas de las Fuerzas Armadas. Diana Bolaños, subteniente de la Brigada de Infantería Motorizada Nº 1 de El Oro, dijo que el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de hombres y mujeres es similar. Esto debido a que en la actualidad ambos deben estar en iguales condiciones para atender cualquier emergencia. Todos los días nosotros en los horarios que son de martes a viernes tenemos la actividad física en las horas de la mañana. Para eso estamos nosotros en este momento entrenándonos para alguna situación que se presente, alguna emergencia que se presente, estar en las mejores condiciones físicas para actuar en ese momento. Explicó que las actividades físicas se las realiza en conjunto y de forma coordinada, según lo establecido en el cronograma por el personal a cargo. En ese momento nosotros estamos hablando de la equidad de género, pues así lo que hacen los hombres también realizamos las mujeres aquí. No tenemos tal vez al mismo ritmo de los hombres, pero aún así nosotros lo hacemos. Añade Gabriel Simbaña que la adaptación a la vida militar es la clave para desarrollar con éxito las destrezas de las Fuerzas Armadas. El mayor concluyó diciendo que los ciclos varían cada semana y se aplican según la situación. La situación que deban atender.